¡Viva Taisha! Algunos moradores de varias comunidades del cantón Taisha se concentraron la mañana de este martes 2 de marzo en las afueras de la prefectura de Morona, Santiago, para reclamar la construcción y terminación del tramo vial Taisha-Puerto Nuncui, que está a cargo del contratista Sandro Shermash de aproximadamente 15 kilómetros. El propósito de nuestro viaje aquí, conformado por líderes, síndicos, líderes, lideresas, en una asamblea realizada en la comunidad shuar Nuncui Nunca, asociación Llamanunca Parroquia Tutiñenza, viendo las pésimas condiciones de la vía 3 de noviembre a Nuncui Nunca, y después de tener una autoridad que pueda hacer la obra, Entonces, la gente, nos hemos organizado, mediante esa asamblea del sábado, del día domingo, hemos sacado algunas de las resoluciones para llegar hasta aquí y reclamar nuestros derechos. La gente conoce que Taisha es la primera fuerza política de Pachacútic, por lo tanto, hemos venido aquí, no hemos venido a hacerle daño a nadie, sino hemos venido a reclamar nuestros derechos para vivir una vida digna, con una carretera buena, no que nos tengan indignados, sino vivir como merecen todas las comunidades de la Valle de Upano. Taisha no puede estar votado, Taisha debe estar bien servido. Eso es lo que manifiesta la culta ciudadanía. Por frente a esa situación, hemos llegado hasta aquí. Las 10 autoridades han entrado en estos momentos en el auditorio, están teniendo una audiencia con el señor prefecto, y queremos regresar con un resultado positivo. Otro de los reclamantes agregó, Mi nombre es Edison Simpiucat, vengo de la comunidad Chohar, Llama Nunca. Yo soy el presidente de la asociación Nunca Ponger Pujutei, que tengo organizado con mis productores de las comunidades. En mi asociación Nunca Ponger Pujutei, tenemos 36 socios, quienes producimos jengibre, verdes, yucas, cúrcuma, de diferentes productos, quienes queremos servir a la provincia y también para todo el Ecuador. Pero lo más indignante lo que se ve es la realidad, la vía de Cantón Taisha hacia Puerto Nuncui, la vía interoceánica, se ha manifestado de esa forma. Entonces, los productores no hemos podido sacar nuestros productos al mercado por esas malas condiciones de la vialidad, y es por eso que estamos aquí para poder reclamar nuestros derechos. La prefectura que cumpla sus compromisos y esa vialidad que sea realizada de mejor manera. Una obra como debe ser. Es una obra que realmente nos da una pena para poder ver esa actividad que se viene realizando por parte del gobierno provincial, que es mal construida, toman los árboles y botan unas piedras, un ripio que ni siquiera da resultados, en pocos días se están destruyendo esas vías. Y es por eso que la población, estamos solicitando al gobierno provincial que se haga una obra como debe ser. Y como taicheños y como amazónicos merecemos, y como ecuatorianos merecemos esa buena obra. Y para poder vivir de una manera de tranquilidad. Después de dos horas de diálogo al interior de la prefectura, los moradores se mostraron satisfechos por haber conseguido su objetivo. Carlos Chiqui, como representante de la parroquia tutinienza, expresó. Hemos tenido un diálogo con el prefecto. Realmente puedo decir y agradecer también a la voluntad, a la voluntad política también del prefecto, que sí hemos conseguido realmente lo que hemos venido, con la propuesta que hemos venido. No hemos venido a perder el tiempo, sino nos han abierto las puertas. Hemos conseguido realmente el problema vial que tenemos en Taicha. Pues ya se ha dado una solución hoy día y el día. Desde hoy mismo el prefecto ya dispuesto por vía telefónica, a los contratistas, al ingeniero que están allá, estén hoy mismo iniciando y mañana estarán trabajando en el tema vial que nosotros hemos venido realmente específicamente a proponer y a reclamar más que todo con todo el derecho, porque realmente han dejado abandonando mucho tiempo ese tramo vial. Entonces, me parece que nos sentimos contentos nosotros, porque realmente sí hemos conseguido el objetivo, reitero, y pues nosotros hemos venido de tan lejos, a la madrugada, pasando muchas cosas, pero estamos aquí realmente nuestra lucha ha sido fructífera y gracias también a la apertura del prefecto a tener una predisposición de apoyarnos y de disponer como ejecutivo para que el trabajo, nuestra necesidad realmente se cumpla. El contratista es el señor Sandro Chiarmach, es también de Taisha, que tiene una compañía constructora, pues él es el contratista de ese tramo de 3 de noviembre al puerto Nunqui, a lo cual nosotros vinimos. Valió mucho, mucho, a la gente realmente que ha venido hoy acompañándonos, ellos son realmente los que venimos sintiendo la necesidad. Y hemos venido, mira, un grupo de personas desde Tutinenza, de Taza, Sector Achuar, también se han sumado porque todos transitamos esa vía. La vía es una de las fases conectivas en la producción en todo ámbito. Entonces yo creo que la presencia de los compañeros, la presencia de nosotros ha sido muy importante porque, como mencioné anteriormente, se cumplió el objetivo que nosotros habíamos venido. Hemos visto en las vías rurales del Cantón Taisha, están en pésimas condiciones, a lo cual hoy día, pues por eso nos hemos demorado bastante en exponer, en conversar con ellos, con el prefecto directamente, pues y vio la necesidad y dispuso las facilidades, hizo todos los medios para que se puedan atender en lo posterior con una previa planificación. Exactamente no estábamos en tan desacuerdo por esa conexión de Pambanza a Tensaquenza que se realizaba, no constaba en el contrato, en lo cual ahorita estaba realizando el contratista, pero era importante porque realmente se va a sacar una, la mina se va a sacar de ahí el material, pero ahí hay material fina, en lo cual nos mencionó que el contratista va a conseguir ese aparato para cernir y clasificar el material grueso y lo fino para poner el material. Pero también había dos minas en la comunidad Tensaquenza en la cual el contrato está firmado en la vía y no daban uso a eso, entonces esa era nuestra molestia porque allá sí hay material grueso, queríamos que manen material grueso después la fina para que la vía dure más que todo, se haga un buen trabajo. Pero sí está muy bien para nosotros también que se realice esa vía porque todas las vías debe haber una conexión a todas las comunidades. Conformes y contentos realmente por la lucha de esta gente que ha venido, pues estamos, como digo, hemos cumplido y gracias al prefecto hemos cumplido y nos ha atendido con una buena manera. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, San Diego.